¡Hola! ¿Qué tal pecadores? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida al vídeo de hoy. Mi nombre es Vania y el día de hoy les voy a compartir una receta para que puedan elaborar un pastel de chocolate con mousse de café encima que de verdad está delicioso, se los prometo. Y sobre todo que es sin harina, así como lo escuchan. Viene muy bien para todas las personas que no pueden consumir trigo porque son al eficaz al gluten, no tienen problemas con el gluten, entonces a veces es difícil encontrar postres y sobre todo pasteles que no tengan harina, pero este es uno de ellos y de verdad, de verdad les prometo que está súper rico, está delicioso. Espero que les guste el vídeo y si es así me ayudan mucho dándole like y también me ayudan compartiendo el vídeo. Así también como si no te has suscrito, te invito a que te suscribas para que no te pierdas de ningún vídeo y de verdad quiero darles las gracias por todo su apoyo, los quiero mucho, les mando muchos besitos y nos vamos en el próximo vídeo. Bye! Los ingredientes que vamos a necesitar para este pastel sin harina son 3 yemas de huevo, 1 cucharada de coco en polvo natural, 1 taza de mantequilla, 150 gramos de chocolate amargo, 1 taza de azúcar normal, 3 claras de huevo y una pizca de sal. En un bol a baño maría vamos a poner lo que son los 150 gramos de chocolate amargo junto con la mantequilla para que se derritan muy bien a baño maría. Movemos todo el tiempo para tratar de disolver y que se fundan bien los ingredientes y movemos hasta que todo esté muy bien integrado. Ya que esté listo lo quitamos del baño maría, dejamos que se enfríe un poco y vamos agregando de una a una la yema de huevo, asegurándonos de que se integre muy bien. Después agregamos las demás, a mí aquí se me rompió pero ustedes si pueden pónganla de una en una. Ahora agregamos la cocoa en polvo natural y la pizca de sal. Recuerden que la cocoa debe de ser sin azúcar y revolvemos muy bien hasta que todo esté bien integrado. En un bol aparte vamos a poner las 3 claras de huevo y las vamos a poner a batir a una velocidad media, media alta hasta que estén a punto de turrón. Cuando ya hayan esponjado lo suficiente, lo que necesitamos hacer es agregar el azúcar. Vamos a agregar el azúcar poco a poco, sin dejar de batir. Y así la vamos agregando hasta que integremos bien toda el azúcar. Recuerden que este azúcar es normal. Y seguimos batiendo hasta que esté totalmente integrado. Sabremos que está listo cuando nuestra mezcla hace picos. Ahora vamos a agregar esta mezcla que acabamos de hacer con las claras de huevo y el azúcar, son merengue, a lo que hicimos del chocolate con la mantequilla y la cocoa. Y lo vamos a integrar muy bien con movimientos suaves y envolventes para no sacar el aire. Y ya que esté bien integrado y listo, vamos a ponerlo en un molde de 20 centímetros. Vaciamos muy bien ahí toda la mezcla. Recomiendo que pongan papel encerado en el fondo para que sea más fácil desmoldar. Y vamos a llevarlo a hornear a un horno precalentado a 180 grados centígrados. Y vamos a hornearlo aproximadamente por 25 minutos. Ya que esté listo, lo ponemos a enfriar en una rejilla hasta que enfríe por completo. Los ingredientes que vamos a necesitar para hacer la parte del mousse de café son 1 taza de crema para batir muy fría 2 yemas de huevo 1 taza de azúcar normal 2 tercios de taza de leche entera tibia 1 cucharada de grenetina 1 cucharada de extracto de vainilla 1 y media cucharadas de fécula de maíz 1 cucharada de café instantáneo Y 2 cucharadas de agua fría Para realizar este mousse de café, primero vamos a poner las dos yemas de huevo en un recipiente junto con el azúcar normal. Con la ayuda de una cuchara vamos a revolver muy bien y a integrar lo que son las yemas con el azúcar hasta que cambie de color. Se van a dar cuenta que se hace un color mucho más claro Ya que esté bien integrado, vamos a agregar la fécula de maíz y revolvemos muy bien para que se integre Después vamos a agregar de poco a poco la leche Revolvemos muy bien para que se integre y ya que esté bien disuelto todo en un recipiente al fuego directo con la temperatura media-media baja vamos a poner a calentar esta mezcla que hicimos sin dejar de mover para que no se nos pegue en el fondo esto si va a llevar varios minutos hasta que vean que cambia de consistencia como se pueden dar cuenta, esa es la consistencia que debe de quedar Ya que esté listo lo retiran del fuego dejan que se enfríe un poco y agregan lo que es la vainilla le integran muy bien dando movimientos circulares en este caso y también el café instantáneo y van a mover y revolver muy bien hasta que se disuelva todo, todo, todo ese café en las dos cucharadas de agua fría vamos a agregar la grenetina en polvo y vamos a dejar que se hidrate por unos minutos le revolvemos muy bien para que toda se moje y ya que esté hidratada la vamos a llevar al microondas por 10 segundos y así hasta que veamos que ya se derritió como pueden ver y ya así caliente la vamos a vertir a la mezcla que hicimos anteriormente sin dejar de mover vamos a integrar muy bien la grenetina y vamos a reservar mientras esto a un lado en otro recipiente vamos a poner a batir lo que es la crema para batir a una velocidad alta vamos a batir hasta que cambie la consistencia y se haga más firme y ya que esté lista la vamos a agregar a la mezcla que hicimos anteriormente poco a poco con movimientos suaves y envolventes para no sacar el aire y asegurándonos de revolver muy bien ahora esta mezcla la integramos a la crema batida y la batimos o la integramos ahí movimientos envolventes movimientos suaves recuerdenlo para no sacar el aire hasta que nos quede así ahora lo que vamos a hacer es vertirlo sobre el pastel de chocolate sin harina vean que rico se ve de verdad se los prometo que está delicioso y vamos a emparejarlo y extenderlo sobre el pastel de chocolate ya que lo tengan listo les recomiendo que le pongan film plástico o aluminio arriba del molde y lo meten a refrigerar mínimo por 5 horas yo les recomiendo que sea de un día para otro la verdad siempre sabe más rico así y estará listo le quitan el film plástico y ahora a desmoldarlo como ven yo estoy usando este molde que es desmontable que se los he dicho muchas veces es muy práctico y ahora vamos a ponerle cocoa natural encima de verdad no les miento este postre está delicioso se los prometo que les va a encantar vean la consistencia que tiene de verdad es cremosísimo el mousse y el pastel de chocolate así amargo es una combinación perfecta de sabor espero que les haya gustado mucho el video los quiero mucho les mando muchos besitos y nos vemos muy muy pronto bye síguenos en facebook síguenos en instagram síguenos en twitter y no olvides suscribirte al canal no olvides suscribirte al canal y ARE me y y y eh j